Hoy 12 de abril se celebra justamente el día de la etnia garífuna y es interesante porque normalmente ellos hacen sus celebraciones en casa, podemos decir. En Honduras para que tengamos idea de la dimensión existen 48 comunidades garífunas en el país, en Cortés, Atlántida, Colón y gracias a Dios. Ellos están ubicados casi siempre a la orilla de las playas, hay que decir, ellos siempre han estado cerca de lagunas, ríos, pero enfrentan condiciones de pobreza, desigualdad y ahora de la migración. Estos son los principales problemas que históricamente ellos han venido enfrentando, pero también han tenido luchas y una de esas luchas justamente es incorporar en la currícula educativa las lenguas, la enseñanza de las lenguas indígenas y afro hondureñas. Esta ha sido esta lucha para no perder sus costumbres, su cultura y es lo que nosotros tenemos que aprender a respetar. Pero también hay un elemento importante y es el hecho de que hay mucha denuncia, órdenes de captura, desapariciones forzadas y a sus senatos por defender su tierra. Y esa es la principal amenaza que están viviendo no solamente las comunidades garífunas, todo el sector de las etnias en Honduras y podemos decir también en el mundo. Hay datos interesantes como por ejemplo en el 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de las comunidades del triunfo de la Cruz y de Punta Piedra justamente en contra del Estado de Honduras y ordenaba la restitución de esos títulos de propiedad de ellos, pero lamentablemente no se le ha dado seguimiento y en iguales circunstancias están las luchas de los sectores indígenas. La pregunta es, ¿lograrán los garífunas que se cumplan con las sentencias y con las recomendaciones que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 2015? Vean ustedes, vean ustedes. Ya está aquí con nosotros en estudio justamente Felicita López, ella es directora de la Comisión Nacional de los Pueblos Originarios y Afro-Hondureños y también Magda Dolmo que es miembro de esta comisión. Ella está aquí en estudio, pero tenemos en directo ahorita, porque todos sabemos que están los pueblos garífunas instalados en los bajos del Congreso Nacional. Justamente Gabriela Plata está con Miriam Miranda. Miriam Miranda, una reconocida dirigente luchadora. Yo conozco a Miriam de años y es una mujer que ha venido luchando día a día por los derechos del pueblo garífuna. Gabriela, vamos contigo. Muy buenos días licenciada y a todas las personas en el estudio central. Efectivamente nos encontramos desde los bajos del Congreso Nacional presenciando un acto tan espectacular y emblemático donde los diferentes miembros de la comunidad garífuna se mantienen en resistencia, donde expresaron un clamor por parte de sus derechos. Hasta el momento Miriam Miranda nos ha informado que se encuentran durante el desarrollo de una ceremonia ancestral. Es por ello que pidió que nosotros nos limitáramos a poder escucharles y a poder observar cómo ellos se manejan y elaboran este acto tan emblemático. Vamos a acercarnos para mostrarles un poco más a detalle en qué consiste esa ceremonia y vamos a poder escuchar en qué continúa el desarrollo de esta ceremonia. Vamos a mostrarles imágenes de ella, donde está juntamente con todos los otros miembros de esta comunidad. Escuchemos, compañeros. Aplausos. 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 Vamos a ordenarnos para que podamos salir a la hora prevista, quedamos que vamos a salir a las 8, hay que bajar todas las mantas, todo lo que va a mostrar esta movilización. Vamos a pedirle a los compañeros, compañeras que organicemos para la salida. Bueno compañeros, esto es un poco de lo que nosotros podemos informarle a esta hora, donde Miriam afirma que dentro de poco estarán saliendo para poder reunirse con las diferentes autoridades del gobierno para poder afrontar una reunión donde van a poder tratar acerca de estos temas sobre los tres fallos en contra del Estado de Honduras. Por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Nosotros nos mantendremos aquí bajo el Congreso Nacional y justamente tendremos contacto con ustedes en el Estado Central. Gracias a Gabriela Plata, desde los bajos del Congreso Nacional, entendemos y respetamos mucho realmente porque ellos tienen sus tradiciones, sus consultas, que yo creo que esa es una de las luchas que ellos han venido emprendiendo. Y no solamente la comunidad de Garífona, sino que todas las etnias en Honduras padecen de los mismos problemas, de las mismas circunstancias. Está aquí con nosotros Felicita López, ella es directora de la Coordinación Nacional de Pueblos Originarios y Afro-Hondureños con APOA y también Magda Dolmo. Bienvenida, Felicita, gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Muchísimas gracias por darnos el espacio ATV y también reconocer que ahora no se celebra, se conmemora los 227 años de la descendencia Garífona. Y también ellos están en todo su derecho, reconocemos y aceptamos como representante de la Coordinación Nacional de Pueblos Originarios y Afro-Hondureños de que el Estado de Honduras, nuestro país, tiene una deuda histórica con los pueblos originarios en nuestro país. Tal como están ahora pues las tres fallos a favor del pueblo garífona y lo cual pues debemos asumir los compromisos y las responsabilidades como Estado y también las recomendaciones de la Corte. Sí, es bien importante. También está Magda Dolmo que es miembro de CONAPOA y obviamente representa la etnia garífona. Felicita pues es la parte de los indígenas que también es un sector bastante importante y las luchas coinciden, Magda, coinciden en las mismas luchas, ustedes prácticamente afrontan los mismos problemas. Es una fecha muy interesante y súper importante para nosotros como pueblo garífona porque más que representarnos como tal es vivir esa filosofía de ser garífona. Y efectivamente nuestras luchas como pueblos originarios, como pueblos negros en el mundo es bastante complejo y a la vez claro que sí vivimos las mismas realidades pero en diferentes contextos. Sin embargo, entender el trasfondo de estas luchas es también entender el génesis que da lugar para que empecemos a emprender un camino de reconocimiento que no debería de ser en este caso en el contexto nuestro. Porque más allá de todo la idea de construcción de los Estados Naciones, hay un tema de negación que sigue vivo, sigue latente y por tanto pues nos tiene aquí en estas luchas. Y es interesante lo que habla, ese estado de negación, Felicita, ese estado de negación de no reconocer, de no respetar, porque no tanto reconocer sino respetar realmente sus culturas. Bueno, sabemos de que en el año 1982 cuando se establece empezando desde la ley digamos madre de nuestro país, nuestra constitución de la república, desde allí se veía como racista y discriminante porque no se pudo enmarcar el reconocimiento de que Honduras pues es un país multicultural, étnico y que hay, diríamos que en su segunda población es de los pueblos originarios y desde allí pues pudimos ver de que, pues de que otros países en su constitución tienen a los pueblos originarios, no con todas las garantías de derechos que nuestros pueblos deben tener, pero nuestro país no, pero sí adoptó el convenio 169 de la OIT, como también la declaración universal de los derechos humanos, entonces ahora es importante también desde nuestros espacios y igual como institucionalidad pública poder trabajar lo que es una propuesta de reconocimiento constitucional de los pueblos para no, no diríamos que esto viene a dar, a saldar toda la deuda histórica que hay en nuestro país, con nuestros pueblos, sino que también viene, sería como dar un paso, dar un paso con la propuesta de constitucional a los pueblos originarios en Honduras. ¿En qué consiste esta propuesta, más o menos? Consiste en la reformulación de los artículos 1, 3 y el 173, donde los pueblos pues puedan ser reconocidos... Es de la constitución, es una reforma constitucional. Una reforma constitucional y lo cual pues ya se ha presentado lo que es esta propuesta ante el Comité del Congreso Nacional que representa a los pueblos originarios y afro-hondureños y lo cual sigue en un proceso de construcción porque tendrá que también ser consultado y validado por los pueblos originarios de nuestro país para que también pueda ser efectivo porque muchas veces pues también nosotros vamos haciendo de que las cosas sean en su debido proceso porque hay veces que se reforman leyes y decretos y también no se consulta a los pueblos. Entonces es buscar la participación democrática de nuestros pueblos en Honduras. ¿Estas reformas ustedes las acaban de presentar en el Congreso Nacional? Se acaba de presentar el día miércoles en el Congreso Nacional, como lo decía, al Comité Legislativo que representan a los pueblos originarios y afrodes y garífonas en el país y me gustaría como hacer un cambio ahí porque nuestros pueblos se les ve como afrodescendientes pero ellos son pueblos garífonas que ya vivían en Honduras y la verdad que nosotros venimos también de un pueblo entonces nos determinamos como pueblos originarios. Pueblos originarios, o sea, para referirnos a todos son pueblos originarios. Son pueblos originarios. Es interesante porque eso es parte realmente de lo que hablábamos, de darles ese reconocimiento que son pueblos originarios. Sí, yo creo que un aporte un poco importante ahí es como entender también el hecho de que comencemos no solo a nombrarnos, sino también entender que somos una especie que pertenecemos a una sola estirpe, diríamos en este caso, que es la humanidad. Y entender también que estas denominaciones, estos eufemismos para tratar de referirnos a X o Y grupo de población resulta precisamente de los hechos históricos detrás de la colonización. empiezan a estratificarnos en las sociedades, ¿no? Entonces a marcar el otro, a marcar lo otro. Quiero rescatar un poco algunos de los elementos que mencionaba aquí la compañera Felicita y es el hecho de que en esta iniciativa, esta es una iniciativa de reforma constitucional por adhesión que surge al seno del Ejecutivo liderado por la Secretaría de Desarrollo Social desde la Dirección de Coordinación Interinstitucional. Entonces hay un equipo de abogados y abogadas que han estado analizando en esto. Entonces ha pasado en principio de la idea, entonces un poco al análisis de las constituciones a nivel regional para saber y conocer la experiencia de los otros países de Sudamérica, pues nos lleva muchísimos años en este tema. Y luego se hace un análisis comparativo jurídico de estas constituciones para saber e identificar esos artículos que realmente le dan esa posición de nación o de país a cada uno de los pueblos originarios, pueblos indígenas, que constituyen cada una de las repúblicas. Porque, ojo con eso, entender también de que estas tierras en América es construida y es propiedad de los pueblos indígenas, de nuestros pueblos, de nuestras naciones, que producto de las migraciones forzosas, pues, y el no tener el poder político, tampoco esas armas, porque actualmente vivimos las mismas realidades. Está el ejemplo de Palestina, ahorita de Gaza. O sea, no hay que desconocer también la historia o los hechos detrás de estas nuevas realidades que tenemos en nuestros pueblos. Y Honduras no es la excepción. Desafortunadamente, por el estilo de conformación de derechos, nosotros decimos que somos un país libre, soberano, independiente, que el Estado de Nación, que es forma democrática, etcétera, etcétera. Pero antes de que se declarara la independencia de Honduras, nuestros pueblos ya estaban en Honduras. Estos territorios ya estaban habitados por los pueblos. Entonces, cuando viene todo este proceso de la declaración de los Estados Nación, la constitución de los Estados Nación, no conciben a los pueblos, y siendo legítimos de estos pueblos. Entonces, estos términos también nos ponen como en tela de juicio, porque hay que ver cómo los llamamos como los otros. Entonces, esta iniciativa que ha pasado por dos momentos hasta ahora, que son reuniones de trabajo, de socialización, porque todavía es una propuesta que está en construcción. En concreción aquí, la idea es que se puedan reformar algunos artículos de la Constitución, como el ejemplo que mencionaba aquí la compañera Felicita, el artículo 1, que defina un poco, es decir, no cambia lo que literalmente está, pero que además de la población que ya conocemos, están las naciones Garífuna, Míscito, Pech, Tahuasca, porque también hay que nombrarnos como tal, porque muchas veces también... Eso es interesante. Ustedes lo que quieren es que se nombren como tal las comunidades originarias. Los pueblos, sí. Los pueblos originarios. Y eso es interesante porque vemos Felicita también de que uno de los problemas, mayores problemas que están afrontando todos los pueblos originarios en Honduras es los desplazamientos. Y cuando ustedes hablan de los desplazamientos forzosos, estamos hablando de que les están quitando su tierra. Yo creo que eso es algo que tanto la parte Garífuna como la parte indígena están afrontando. La verdad que ha sido como el tema más toral en nuestro país. Como en ese momento, ¿verdad? Porque antes eran otros. En ese momento, en nuestro país, y como decimos también, no solo nuestro país, sino que casi Latinoamérica ha sido la misma lucha que los pueblos confrontan con lo de la generación a las tierras, que ha pasado con su violación, digamos, a los títulos ancestrales, el no reconocimiento, y lo cual, pues, sus tierras han sido ajenadas a terceros. Y entonces las comunidades, ahí es donde se viene el, digamos, como los temas más torales en el país, que es los procesos de que las comunidades empiezan a ser, han sido desplazadas, han sido criminalizadas, han sido, ha habido desaparecidos. Es un esfuerzo, sí. Entonces, ahí es donde, pues, históricamente, digamos, como que hay una deuda desde allí, y aparte de eso, hay una deuda, ha habido genocidio con nuestros pueblos originarios y afrondreños. Entonces, pero también, desde ahora que dirige el gobierno por primera vez en la historia, una mujer, nuestra presidenta, Iresio Mara Castro, pues, es también tomar, tener esa voluntad de que, pues, a las comunidades, pues, se les pueda devolver las tierras para que, bueno, el país, digamos, como que avance. Porque sabemos que son, como lo decía en su momento, son temas torales, temas gruesos, de que si no se toman, pues, las medidas y se toman las recomendaciones, pues, va a seguir siendo, va a salir este gobierno, va a entrar otra administración y van a seguir las continuidades. Porque nosotros venimos de un proceso también de eso y ahora como representantes o funcionarios públicos estamos en el deber de poder buscar respuestas y soluciones a los temas que atañen. Tenemos ya, ya tenemos a Miriam Miranda, de Ofrane, que está con nuestra compañera Gabriela Plata. ¿Gabriela? Un reinicio de lo que hemos venido haciendo porque, si bien es cierto, en el 2015 hubo sentencias condenatorias contra el Estado de Honduras, no ha habido ninguna respuesta a poder implementar y a implementar y reconocer el derecho territorial del pueblo garífuna. Queremos decirle a los televidentes, a todo el pueblo hondureño, nosotros no estamos de ninguna manera luchando contra el pueblo hondureño. Precisamente porque somos parte de este país estamos pidiendo de que se respeten nuestros derechos. Hay mucha gente en este país que sufre lo mismo que sufrimos nosotros por grupos de poder criminales que están desplazando a las comunidades de sus tierras, de sus territorios. Hay mucha historia en este país donde las comunidades están luchando día a día contra estos grupos de poder. Eso es lo que estamos haciendo como comunidad garífuna, que se respete el derecho a nuestra tierra, nuestro territorio, como base principal de la vida y la sobrevivencia de los pueblos. Sin tierra no hay cultura, sin tierra no hay identidad, no hay alimento, no hay agua, no hay nada y desaparecemos como pueblos. Miriam, usted expresaba detrás de cámaras que se ha reportado un genocidio específicamente con la comunidad luego que ya se emitieron estas tres sentencias en contra del Estado hondureño. No hay una contabilización por parte de estas muertes, por parte de estos miembros de la comunidad. Bueno, yo creo que es una de las cosas cuando estamos hablando del exterminio y estamos hablando del genocidio, no solamente nos referimos a asesinato, estamos refiriéndonos también a desplazamientos de comunidades, a vaciamiento de comunidades. Comunidades como Masca, donde ya no hay garífuna, asesinaron a sus líderes, dirigentes y la gente se tuvo que ir. Cuando hablamos de genocidio, exterminio, es cuando desaparecen a las comunidades de cualquier forma, no solamente asesinando a los líderes, sino también obligándolos a huir, a irse y se posesionan de esos territorios para crear proyectos, megaproyectos y por eso que nosotros estamos en esta lucha. Miriam, ¿qué respuesta han tenido hasta el momento por parte de las autoridades en vista que pasa el tiempo y ustedes aún siguen preocupando? Bueno, es que nosotros vamos a eso. A ver que creo que es importante que este día haya una respuesta a un clamor de un pueblo. Nosotras estamos esperanzados, esperanzadas de que se instale esa comisión como un paso hacia adelante para el cumplimiento de la sentencia. No ha habido ninguna de los últimos nueve años, diez años, no ha habido la implementación de la sentencia, pero tampoco se ha avanzado en ningún momento a dar los pasos. Por eso estamos aquí. Miriam, ustedes han marcado historia, imprecedente en todo el pueblo hondureño. Realmente nos sentimos como un pueblo hondureño muy agradecidos porque conforme pasa el tiempo ustedes siguen manteniendo su cultura. Me preguntan desde el Estudio Central qué significa su turbante y a su mismo cada uno de sus diferentes artículos que los caracterizan. Bueno, yo creo que eso es una de las cosas que el pueblo hondureño, el pueblo y los televidentes y los que están también preguntando es que el pueblo garífuna también es identidad, es cultura y nosotros tenemos nuestra propia espiritualidad, ya lo vieron con lo que son los tambores, con la ceremonia, tenemos nuestra forma de expresarnos y de conectarnos con la naturaleza, con nuestros ancestros, nuestras ancestras para pedirles también sabiduría, para pedirles que abran camino, para pedirles que nos acompañen en esta lucha. Esto es a través de nuestras... ¿entiendes? Esto es lo que nosotros hacemos. Estas son nuestras armas. Nosotros no andamos con armas para matar a la gente, andamos con armas para dar incluso serenidad, para poder abrirles la mente a la gente y que se sienta, que se conecten con sus seres, porque todos y todas, pueblo hondureño, tenemos nuestros ancestros. Lo que pasa es que no los escuchamos, escuchémoslos. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Para estar tranquilas, para estar tranquilos, porque este es un país y un pueblo que siempre está en angustia, está angustiado, está enfermo, anda buscando lo que no encuentra, y no solamente eso, sino que anda buscando lo que no debe buscar. Debemos buscar paz, tranquilidad, debemos buscar bienestar, y bienestar significa tener alimentos, tener salud. Eso es lo que nosotros estamos construyendo como pueblo garífono. Miriam, ya quizás para finalizar, y la última pregunta, ¿ustedes esperan que verdaderamente la presidenta Xiomara Castro se reúna cara a cara con ustedes, o espera únicamente que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, pueda juntarse y reunirse nuevamente? No, pues sé que eso es importante esa pregunta, porque creo que lo han preguntado. Aquí nosotros estamos abajo del Congreso, y nosotros no venimos a buscar al presidente del Congreso. Estamos en la búsqueda de que se instale la comisión, que sea un resultado del decreto ya aprobado por la presidenta, un decreto ejecutivo, donde se ha decidido que hay una comisión que se debe instalar el día de hoy. Y nosotros lo que estamos buscando es eso, y esperamos que se avance. Hay muchas cosas que hacer para el cumplimiento de esta sentencia, y una entre ellas es que el Estado debe ser capaz de restituirle los derechos territoriales a la comunidad, que todo eso que están dentro de las comunidades, que se han acaparado las tierras, deben de salir de esos territorios. Vamos a ver hasta dónde llegamos. En BTV nosotros siempre buscamos visibilizar a cada una de estas voces que independientemente de las injusticias han sido calladas. Queremos que nos envíe un mensaje directamente hasta los estudios centrales y a cada una de la población por medio de BTV que nosotros nos encontramos. Bueno, yo creo que una cosa muy interesante que son los medios que no siempre son los que se ven. Ustedes se han ido ganando como muchos otros medios pequeños que les dicen espacios, y BTV es uno de ellos, igual como otros, y yo creo que les mando un saludo a los que están allá, a la licenciada Ima Calderón, que a veces, pues a veces no le contesto, pero no es porque no quiera, sino que tenemos a veces limitaciones para hacerlo, pero queremos mandarle un saludo a ustedes, que nos acompañan aquí en estos lugares, para poder visibilizar no solo el baile, sino la voz, la voz, y lo que estamos buscando, y lo que estamos exigiendo. Queremos ese acompañamiento de esos medios alternativos. ¿Para qué? Para que puedan también la gente darse cuenta de otras cosas, las cosas que no se dicen en otros medios. ¿Por qué? Porque siempre quieren callar las voces de los pueblos. Y en ese sentido, nos sentimos muy satisfechos y orgullosos de que puedan haber medios que nos den la voz a nosotros. Y así como están haciendo ahorita la licenciada Ima, en directo, sin nada de retoques, y que podamos nosotros decir y expresar lo que nosotros realmente sentimos, pero también lo que buscamos, que es la justicia, la paz, la tranquilidad, para que allá cuando vayan a las comunidades, pues se sientan ustedes tranquilas, que se sientan bien, allá nadie les va a perseguir, ¿verdad? Nosotros no les vamos a perseguir. Entonces luchemos juntos, luchemos como pueblo, como también medios de comunicación, para que haya una imagen diferente hacia este pueblo hondureño, hasta esta parte del pueblo hondureño, que mucha gente la desprecia, la ve con odio, racial, da discriminación. Tenemos que luchar contra ese, porque esa es una enfermedad. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos e hijas que nosotros no somos delincuentes, que no somos personas que venimos de otro planeta. Somos parte de la hondureñidad. Y mucha gente, si se sacude un poco el árbol genealógico, se van a dar cuenta que tienen por ahí que se cae una cabeza negra. Entonces tenemos muchos que también reconocer eso. Miriam, en su hermosa lengua, díganos, nos despedimos, y regresamos con ustedes hasta los estudios de BTV. Bueno, no sé si me han ido a la vida, y 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 me han ido a la vida. Y me han ido a la vida, y me han ido a la vida, y me han ido a la vida, y me han ido a la vida. BTV. Muchas gracias. Las declaraciones por parte de Miriam Miranda, donde nosotros nos hemos llegado hasta los bajos del Congreso Nacional, para informarnos sobre el día de hoy, la convocatoria que se reunirán juntamente con las autoridades. Regresamos a una pausa con ustedes. Gracias a Gabriela, vamos a pausa, y ya regresamos con estas emotivas palabras de Miriam Miranda, que a quien apreciamos y reconocemos toda su lucha a lo largo de toda nuestra trayectoria como periodistas. Una mujer insignia dentro de las comunidades carífonas, pero corrigiendo, como dice Felicita, desde los pueblos originarios. No nos cambie, que ya volvemos. Y en los 227 años de conmemoración del acervo garífuna en Honduras, pues justamente estamos abordando este tema. Este tema porque, yo les comentaba a mis invitadas, nosotros como BTV estuvimos justamente en la comunidad de Masca, en Cortés, en Omoa Cortés. Una comunidad bellísima, una gente bellísima. O sea, fue algo maravilloso para nosotros conocer, pero también nos hablaban de todos estos problemas y de esa postergación, ese alejamiento. Y cuando mirábamos a Miriam, una mujer insigne, una mujer luchadora, hablaba también de este genocidio a los pueblos originarios. Y también Felicita me mencionaba el mismo término. Entonces, ahora yo le quiero pedir a Felicita que nos explique cuando ustedes hablan el término de genocidio, porque cuando nosotros hablamos de genocidio, nos imaginamos muerte masiva, ¿verdad? ¿Por qué se refieren ustedes a esa deuda histórica, a este genocidio que se está llevando a cabo en contra de los pueblos originarios? Bueno, cuando nos referimos al genocidio, va enmarcado en varios términos. Una, las comunidades o los pueblos originarios no han tenido un trato digno en el tema de la salud, la educación, en la inclusión. Pero ahora, desde este nuevo mandato de gobierno, se ha trabajado, digamos, con eso de que las... pues, que se pueda, debe ser digno y que debe ver esa diferencia. Porque más antes, digamos, han pasado administraciones y vamos a hablar de un tema muy importante. Por ejemplo, en la educación nunca se ha reconocido que los pueblos originarios se les debe respetar su lengua materna, que se debe... que es una lengua que las Declaraciones Unidas ha declarado que cada semana se pierde una lengua materna. Entonces, desde allí podemos enmarcarnos de que ha sido un genocidio porque se nos ha también metido de que el idioma de nuestro país es el español y no lo es así, porque hay... existen varios idiomas. Está el idioma garífona, el tol, el pech, que hablan su lengua. Entonces, cómo también revitalizar lo que ya está y también en la salud, que también se debe fortalecer. ...constitución. Recuerde que tenemos también aquí desafíos en cuanto a los procesos de reformas que queremos impulsar. Porque si tenemos una Constitución en la República que data de 1982, estamos en el 2024, ¿cuánto ha pasado y cuánto hemos evolucionado como sociedad? ¿Cuánta es la cantidad, el número de población que tenemos en Honduras? ¿Cuántas son...? Es decir, nuestra Constitución debe de ir trabajando en esa materia. Por eso le comentaba un poco que estos pasos que se están dando pasan precisamente por hacer ese análisis porque también lleva un fundamento histórico. Hay historiadores que están trabajando precisamente todos los hechos alrededor de las constituciones que se han construido. Los instrumentos que han venido a fortalecer de alguna manera que los pueblos, hoy por hoy, podamos hablar y podamos insistir en ser visibles, también forman parte de las bases jurídicas, de las bases históricas, los fundamentos históricos que conlleva esta iniciativa. Nuestros diputados pertenecientes a los diferentes pueblos porque en Honduras se constituyen dos pueblos afrodescendientes, ¿no? El pueblo garífuna y el pueblo creol, conocido como pueblo negro de habla inglés. Entonces, los compañeros y compañeras que pertenecen, por cierto, a los diferentes partidos políticos porque fueron elegidos a través de sus partidos políticos, claro que sí, abrazan esta iniciativa. Es más, el presidente de la Comisión Constitucional, el abogado Barrios, ha dicho, es una muy buena iniciativa, necesitamos seguir trabajando en ello. Se han hecho dos reuniones, próximamente se va a hacer la tercera reunión, luego se va a diseñar una ruta de trabajo justamente para ir a las comunidades, a los diferentes pueblos y estos espacios nos están permitiendo justamente ir poniendo el tema allí para que nos veamos familiarizando con ello y veamos entendiendo, vuelvo y digo un poco, porque nosotros somos productos de una formación ideológica que nos ha dicho que solamente hay una cultura, hay una forma de ver las cosas, ¿no? Más no la diversidad bajo el cual estamos constituidos como república. Entonces, este genocidio, solo para terminar, cerrar un poco esa parte, está realmente sentado, Miriam lo mencionaba, lo mencionaba Felicitas acá y lo seguimos mencionando un poco y lo reconocemos como institución, como institución estatal, de que sí, hay toda una propuesta geopolítica que se está atendiendo también, justamente porque aquí se juegan intereses y por eso el masivo desaparecimiento forzoso, la masiva persecución a los líderes y lideresas, porque hay que reconocer que sí existe eso, está pasando, hay un montón de ellos que están criminalizados, entonces, ¿cómo nosotros respondemos a eso para que se puedan gestar políticas públicas efectivas, que sean operativas también, para que dé respuesta a que se reduzca el impacto de estos hechos que están haciéndole daño a nuestras comunidades y que realmente lo traducimos a un genocidio, un exterminio de nuestras comunidades sistemáticamente. Y aquí volvemos al punto, por ejemplo, lo que planteaban, parte de la movilización que ha hecho las comunidades de Garifunas es justamente exigir el cumplimiento de esta sentencia, también el sector indígena ha tenido el impacto del asesinato de Berta Cáceres también, otra mujer líder en estas luchas, pero es interesante, el gobierno podemos decir que está encaminado también a dar parte de que hacer esta reforma constitucional, hacer estas consultas, porque ese es el punto, ustedes también, no solamente el reconocimiento, hacer esas consultas, porque quieren hacer esas consultas, Felicita, en cada una de estas comunidades. Hay toda una voluntad, digamos, tanto institucional como también de nuestra presidenta y más que todo como la iniciativa sale desde la Secretaría de Desarrollo Social Cedesol, también hay toda una voluntad por parte del señor ministro José Carlos Cardona y que también nosotros como Dirección Nacional de Pueblos Originarios y Afro-Hondureños la abrazamos y trabajaremos para que en realidad esto se vuelva realidad y que pues como lo decía a inicios esto sería un paso y que también los representantes que están en el poder legislativo y ejecutivo y que son de nuestros pueblos originarios pues que también pueda se ha visto la voluntad desde el momento que se presentó y pues decimos de que sí nuestra presidenta tendrá ese digamos esa voluntad como ya lo ha demostrado en otras en otras acciones que se han presentado sí pero ustedes van a hacer consultas al interior de cada uno de los pueblos originarios se van a hacer procesos como decía la compañera Dolmo se van a hacer procesos de en conjunto para poder consultarlo con los pueblos originarios en el país para que ellos como lo decía también yo a inicios para que ellos lo conozcan y también hagan sus recomendaciones porque también es importante escuchar las recomendaciones acerca de la propuesta de ley de reconocimiento constitucional que se ha presentado también es importante escuchar las recomendaciones y la consulta a los pueblos porque como dice el convenio 169 de la OIT que debe ser en su debido proceso con la consulta a los pueblos para que un proceso también sea abrazado por los pueblos también esto es parte también del cumplimiento del mandato que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos podemos decir que es un seguimiento a esa a esa condena que tuvo recibió el Estado de Honduras en estos casos y es algo muy interesante que está pasando también en la actual administración y eso hay que reconocerlo también es el hecho de que nunca antes visto en la historia del país en nuestras comunidades han tenido la oportunidad de dialogar de cara con los con el gobierno en este momento de hecho los pasos recuerde que la sentencia se emite en el año 2015 Punta Piedra y Triunfo de la Cruz específicamente y el año pasado la comunidad garífuna de San Juan y es hasta en esta realidad que a través de un PCM se crea una comisión de alto nivel que justamente parte de la agenda de la movilización que está llevando a cabo la OFRA de esta mañana es la revisión la integración ya efectiva de esa comisión para poder ser instalada y que de una vez se pueda juramentar una vez que ya estén los consensos porque hay algunos elementos ahí que todavía la organización está discutiendo porque consideran también que hay instituciones que atañen directamente a ese cumplimiento en el caso del Poder Judicial en el caso por ejemplo de la Fiscalía en el caso del Ministerio Público en el caso de aquellas secretarías en el caso de Lina por ejemplo como sabemos que el conflicto total de aquí es el tema territorial es decir si necesitamos educación necesitamos una salud pertinente pero sin territorio no tenemos nada entonces eso hay que reconocerlo y hay que entenderlo entonces este gobierno debemos de reconocer ese liderazgo que ha emergido la Presidenta de la República para que se puedan instalar mesas de diálogos comisiones de trabajo porque a veces lo difícil también en estos tipos de procesos es que y creo que lo mencionaba usted Extracámara es el hecho de que sí tenemos problemas tenemos demandas pero a veces es difícil que las partes se sienten y empecemos a evaluar y a negociar para ver qué cosas realmente son viables qué cosas no en esta actualidad en el gobierno pasado por ejemplo se crearon decretos que dan vida por ejemplo a los desalojos forzosos que estamos viviendo hoy en la actualidad este gobierno desde el año 2022 como las sedes por ejemplo por ejemplo como las sedes en el año 2022 cuando inicia su proceso todos conocimos lo que ocurrió en Punta Gordo lo que pasa en Guapinol por ejemplo surge una mesa de abordaje de conflictividad y que hoy por hoy se habla de una ley que se está trabajando precisamente y se está consultando con las comunidades con los pueblos porque nosotros tenemos ese principio de consulta que más allá de traer una pregunta cerrada sí o no desde la CONAPOA actualmente estamos diseñando metodologías de abordaje precisamente porque con los pueblos se dialoga se habla no se hacen preguntas cerradas o abiertas es decir exponga porque hay un testimonio hay una realidad hay dolor ahí que necesitamos comprender para poder de alguna manera pues dar la recomendación que corresponde entonces en esa línea creo que estamos trabajando de la mano con las mismas organizaciones con las mismas comunidades de los pueblos para que encontremos el camino en conjunto y que de verdad tengan una participación efectiva y hablamos también el caso por ejemplo el derecho a los ríos de los pueblos indígenas el tiempo se nos ha agotado muchísimas gracias Felicita muchísimas gracias Magda por habernos acompañado esperamos vamos a estar dándole seguimiento porque es un tema que tal vez no es de interés para toda la población pero sí para los pueblos originarios para ustedes todos estos avances son muy importantes porque significan realmente el hecho de que se haga esta reforma constitucional y que ya se reconozcan como pueblos originarios con su nombre porque como nos explicaba Felicita cada uno con su nombre ya para ellos es un avance muchísimas gracias por su atención ya está lista Katherine con toda la información de momento aquí en Hola Honduras les deseo a todos un feliz fin de semana y así es que les espero mañana el lunes en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto hasta el lunes ¡Gracias! ¡Gracias!